Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Me olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Llena de remordimiento Dejándote atrás Tratando de olvidar y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame, despiértame Rescátame Del sufrimiento No, no Del sufrimiento Oh, 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 oh Gracias.